¿Qué es el arrepentimiento? El diccionario Wester define el arrepentimiento como un pesar por haber hecho algo y reparar el daño de ese acto que me causa aflicción. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos, en otras palabras es pedirle a Dios que nos perdone, morir completamente a la manera que éramos antes y andar en una nueva vida. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de corazón, es un cambio de dirección. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metaneo, que significa pensar diferente, cambiar la mente, propósito u opinión. Podemos ver que arrepentimiento no es lo mismo que una disculpa solamente o decir lo siento. No, el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de pensamiento intelectual, un cambio de corazón, es decir, un cambio emocional, rechazando absolutamente el pecado y es un cambio de dirección, es decir, un cambio de voluntario, de propósito en la vida. Y esto es muy interesante, mis queridos hermanos, porque el arrepentimiento es un stop, es un alto en nuestra manera de vivir. Recordemos la parábola del hijo pródigo, en San Lucas 15, 17, nos dice ahí, Y volviendo en sí, dijo este joven, este pródigo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré. Escuchen esto, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes padre? Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, dice el verso 20, vino a su padre. Entonces, asimismo como el hijo pródigo, llegó un punto hermanos, donde tuvo que hacer un alto en su vida, en su manera de pensar. Tocó fondo, y estaba en una condición miserable realmente, comiendo las algarrobas de lo que comen los puercos. En una condición perdida, todo lo había malgastado, ya no tenía nada. Y es en esa situación donde él comienza a reflexionar, y a sentir en carne propia, que su vida no podía continuar así. Y volviendo en sí, me encanta lo que dice literalmente el texto, resucitando, es decir, haciendo un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de corazón. Significa un acto de arrepentimiento genuino. Y enseguida tomó la decisión de no estar más en esa condición. Se levantó, o sea, no lo pensó solamente, no lo sintió. Su arrepentimiento generó una acción de obediencia. Su arrepentimiento generó una acción voluntaria, donde se paró de esa condición, y comenzó a dar pasos hacia la casa de su padre. Completamente arrepentido, completamente humillado. Este hombre no solo lo pensó, sino que decidió en hacerlo. De lo contrario, hubiera sido un simple gesto de tristeza o remordimiento. Esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento, hermanos, lleva a una persona a entender su condición actual y realizar frutos dignos de arrepentimiento, según Mateo 3.8. Y déjenme decirles algo. Un arrepentimiento sin la acción de cambiar solo será un remordimiento sin convicción de pecado. Cuando el carcelero de Filipos cayó a los pies de los apóstoles y gritó, ¡Señores! ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él estaba bajo convicción de que era pecador y que necesitaba hacer algo para recibir salvación. Hechos 16.31. ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida que se bautizó él con todos los suyos. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Fue el carcelero. Hermanos, ¿quién fue el que le rogó a Felipe que se subiese al carruaje y le explicase la lectura que estaba leyendo en Isaías? Fue el eunuco, el etíope. Y claro, Dios había hablado a Felipe para que fuera a cierto lugar y se encontrase con alguien. Dios lo tenía ya todo organizado, ese encuentro. Pero fue el mismo eunuco de voluntad propia, a decisión personal, que le rogó a Felipe que subiese al carro y que le explicase esa lectura que estaba leyendo de Isaías. Y fue el mismo eunuco que le dijo a Felipe luego, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Fue el mismo, en su gesto de arrepentimiento, que sabía que tenía que hacer algo. ¿Quiénes fueron los que le dijeron a Pedro en el aposento alto? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿No fueron las mismas personas que escucharon el sermón de Pedro? ¿Y qué le respondió Pedro en Hechos 2.38? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso en Hechos 3.19 dice, así que arrepentíos, y escuchen esto, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refigerio. ¿Por qué es interesante esto, mis hermanos? Porque podemos caer en el error de pensar que nos hemos arrepentido y no. Podemos caer en el error de estar en una iglesia por años pensando de que tenemos el cielo ganado si ni siquiera nos hemos arrepentido genuinamente, bíblicamente, como Dios lo establece. Arrepentirnos y dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay gente que va a una iglesia, escucha un mensaje bonito, un sermón que te quebranta, que te hace llorar, te cuenta una historia de la Biblia, te tocó en ese momento esa historia, levantas la manito, en dos minutos recibes a Jesús en el corazón, pero al otro día vuelves a tu vida cotidiana, vuelves a practicar lo mismo que practicabas antes. Entonces, vemos que hay personas que están siendo engañadas por ese truco mágico de recibe a Cristo en el corazón en dos minutos y no tienes que hacer nada más y seguir tu vida normal. No podemos caer en el error de arrepentirnos de palabra y no de hechos. Mucha gente se ha bautizado, escuchen esto, creyendo que el bautismo en sí ya es un boleto sin esfuerzo para entrar al reino de los cielos. Pero cuando usted sale de ese bautismo, usted tiene que mostrar que usted resucitó y que murió a ese viejo hombre. Mucha gente se ha bautizado pero nunca se han convertido. Por eso dice arrepentidos y convertidos. ¿Convertidos a qué? A una nueva vida. Hace frutos dignos de arrepentimiento y explica en el culto pasado que el Señor dice si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo, mis hermanos? Eso que me gusta a mí pero desagrada a Dios por amor a Él no lo vuelvo a hacer. No va a venir un ángel a cogerte las manos y decirte no lo hagas, no lo hagas. No, no. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios hace lo que Él tiene que hacer pero Él pide que tú hagas lo que tú debes hacer en un acto de arrepentimiento genuino. ¿Cuántas personas en la vida están pensando que están arrepentidas pero lo que han hecho es un acto de remordimiento, de emoción y por emociones nadie va a entrar al cielo. Al cielo se entra por obediencia a la palabra del Señor. Si es por llorar, hermanos, hay gente que llora en un concierto de Shakira. Entonces, esto no es por llorar o porque sentí un corrientazo la chiripiorca en el culto. No, esto es por tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. En Hechos 17 Pablo en Atenas predicando estaba diciendo pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron escuche esto mis hermanos los atenienses cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos mas algunos creyeron. Hermanos esto es voluntario mi trabajo como pastor y cualquier pastor y predicador o evangelista es predicar lo que Dios dice pero nosotros no tenemos el poder de convencer a la gente nunca porque la obra es del Espíritu Santo la obra es de Dios nosotros por orden de Dios por el llamado de Dios tenemos que predicar y hay gente que le va a gustar y hay gente que no pero nosotros no podemos callar lo que dice la Biblia cada uno toma la decisión voluntariamente de aceptar este evangelio de arrepentirse yo creo que todos los que estamos aquí incluyéndome yo supimos el momento exacto cuando nos arrepentimos yo me acuerdo yo me acuerdo hermanos porque yo me sentí el trapo más sucio en la tierra yo me acuerdo porque yo lloré amargamente con profundo dolor con tristeza en mi alma y yo nunca he matado a nadie nunca he pisado en una cárcel nunca he fumado nunca he bebido gracias a Dios pero por eso no me hace mejor que usted o más bueno que otros que si lo han hecho yo me sentí el vil pecador delante de Dios cuando yo entendí de que él había muerto por mis pecados y que el hecho de yo no creer en él o no aceptarlo me hacía un transgresor me hacía un culpable así como lo fueron los que estuvieron ahí al pie de la cruz diciendo si eres Dios bájate de esa cruz así como aquellos gritaron crucifíquenle yo me sentí el vil pecador porque sabía que estaba lejos de Dios entonces pasé a un altar me humillé me arrepentí lloré y como cosa instantánea al siguiente día lo que antes tenía valor para mí en el mundo perdió toda importancia las amistades que no me convenían José vamos allá vamos a hacer eso no, no quiero algo pasó en mí algo cambió en mí un cambio de mente un cambio de dirección un cambio de corazón lo que antes disfrutaba en el mundo ya no lo quería hacer ahora quería solamente ir a los cultos escuchar este mensaje sentir eso que sentí ese día lo quería seguir sintiendo siempre esa presencia de Dios y hoy soy pastor y hoy le sirvo a Dios por la gracia del Señor ¿por qué? porque hubo un arrepentimiento genuino el Señor no retarda su promesa dice segunda de Pedro 3.9 según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento en Lucas 5.32 no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento permítame mi querido hermano aclararle algo como pastor que es mi obligación hacerlo mi trabajo no es convencerte a ti de pecado o que te sientas forzado presionado por mi arrepentirte obligatoriamente no ese es el trabajo del Espíritu Santo y la palabra de Dios no el mío mi trabajo que Dios me delegó como pastor es amarte es enseñarte lo que Dios dice no yo porque si yo te convenzo entonces yo mismo puedo hacer que tú dudes de algo pero si es la palabra si es Dios el que te convence nada ni nadie te alejarán de Dios y tú vas a permanecer porque le creerás a Dios y esa es la obra del Espíritu Santo solo contristarse por el pecado no es suficiente tenemos que apartarnos del pecado y cambiar nuestro estilo de vida y nuestro modo de pensar Judas se arrepintió de haber traicionado a Jesús seguramente que sí Mateo 27.3 pero él solo sintió remordimiento no tuvo un cambio de mente porque cobardemente fue y se ahorcó cuando el mundo se arrepiente vemos que siente tristeza cierto hay gente que usted ve que siente tristeza por algo que hizo que no debe haber hecho cuando un niño es castigado quizás siente tristeza de haber sido disciplinado pero esa tristeza no lo hace cambiar correcto no produce en él un cambio arrepentimiento en el plan de salvación implica un cambio de mente mis hermanos con respecto a Dios con respecto al pecado con respecto a uno mismo en Jonás 3.5.10 la ciudad de Ninive se arrepintió después de escuchar la predicación de Jonás el pueblo ayunó y se apartaron de su maldad y de su violencia y Dios perdonó toda esa ciudad entonces vemos que el arrepentimiento trae un cambio un cambio en las personas en Lucas 15.21 vemos que el hijo pródigo se arrepintió reconociendo su pecado y cambiando de dirección voy a la casa de mi padre hay dos propósitos principales en el arrepentimiento para salvación separación y acercamiento ¿cómo así? separarse ¿de qué? del pecado esta separación debe ser de corazón y de mente esto testifica de un deseo de despojarse del viejo hombre viciado del pecado y vivir como una nueva criatura apartado del pecado ¿acercarse a quién? a Dios esto significa tener un deseo de vivir en santidad para agradar a Dios con un espíritu que honra a Dios Dios le dijo a Abraham yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí sé perfecto Génesis 17.1 y de nuevo le dice sed santos porque yo soy santos primera de Pedro 1.16 no puede una persona ser salva si solo se aparta del pecado y no se acerca a Dios déjeme repetirle eso no puede una persona ser salva si solamente se arrepiente si solamente se aparta del pecado más nunca se acerca a Dios o viceversa si solo se acerca a Dios sin apartarse del pecado debemos confesar hermanos nuestros pecados si queremos alcanzar misericordia cuando estamos arrepentidos confesamos nuestros pecados al Señor y seguro vamos a obtener el perdón de esos pecados proverbios 28.13 dice el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se aparta y eso es lo que pasa mis hermanos mucha gente confiesa eso hacen los domingos en ciertas religiones van y se confiesa ante un hombre y se esto y se repita 30 avemarías o ciertas oraciones y quedas comulgado de tus pecados y sale el otro día a volver a acumular pecados para que el domingo se los borren con unas ciertas oraciones eso no existe hermano eso no está establecido así por Dios la gente le huye a la iglesia le huye a escuchar la palabra de Dios porque no quieren cambiar porque no quieren tener un cambio de corazón de dirección de voluntad pero di gracias a Dios porque los que estamos aquí nos arrepentimos y escuchen esto nos seguimos arrepintiendo todos los días todas las noches que me voy a acostar perdóname Señor si en algo te ofendí hoy si algo dije si algo pensé si algo vi si algo actué o hice perdóname porque tú sabes que estoy forrado en este cuerpo de debilidad y pude haber pecado seguramente a diario podemos pecar hermanos pero por eso como hijos ya que nos arrepentimos que nos bautizamos que recibimos al Señor vivamos una vida todos los días un día a la vez que nos hiramos o nosotros